Oh, me vengo, cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo, oh, 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 me vengo Cierra los ojos que me vengo Me vengo contigo toda la noche en la sala, en el piso, juntito los dos Lo hacemos bien rico en la cama de tu tía Sabes que soy tu papi chulo en el cel Nadie como yo te hace venir Nadie como yo te hace gemir Nadie como yo te hace venir Nadie como yo te hace feliz Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo Oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo Oh me vengo, oh me vengo, oh me vengo Cierra los ojos que me vengo Estamos solo los dos bailando en el cumple de tu ex Lo hacemos sin que ve para no preñarte Sabes que no quiero nada serio contigo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Si te veo con otro me vengo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo Oh me vengo Oh me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo Oh me vengo Cierra los ojos que me vengo Soy para un love shady El mas duro en todo lo que yo quiero Híbrido Ang Music ¡Fra! Deliccio Beats!